de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Mitad de semana y llegamos con toda la información de los famosos. Vamos a arrancar nada más y nada menos que con la comunicadora, conductora, Inés Gómez Mon, quien el día de ayer por la noche rompe el silencio una vez más a través de sus redes sociales, lanzando este comunicado que estamos viendo en pantalla. La conductora, quien pues sabemos que ha estado siendo buscada por las autoridades señaladas pues de algunos cargos que ya hemos compartido aquí a ayer compartió justamente este comunicado de prensa donde dice lo siguiente, un poquito largo, he guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan, por supuesto, haber recibido dinero de dos contratos públicos que suman tres mil millones de peso y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos, dice la comunicadora. Es de decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Para ser más clara, jamás he robado un peso, tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido tres mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado. Bueno, en ese caso también sigue compartiendo ella, que obviamente ahorita está enfocada por estar en contacto y en trabajo permanente con su equipo de abogados para poder salir de esta situación y comparte ya al final. A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quién soy, por mí y por mis hijos demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito, soy inocente y esto es una injusticia. Ayer comentaba en redes sociales, oigan, pero nunca menciona a su esposo, nunca menciona a lo mejor que pues su esposo podría estar involucrado en estas cosas, pues obviamente no lo va a hacer, ¿verdad? Pero si también estaban ahí pues haciendo esa aclaración que no habla del esposo, que estaban especulando que a lo mejor si se van a separar o a lo mejor que ella está consciente que el esposo sí hizo algo, pero ella no. Son muchos comentarios que surgieron en redes sociales, solamente los estamos compartiendo, pero bueno, así este comunicado que lanza la comunicadora Inés Gómez Montt el día de ayer a través de las redes sociales y bueno, pues a ver qué viene después de este comunicado lanzado la noche de la noche. Vámonos a más información y hablando en estos mismos temas, platiquemos ahora de la señorita Laura, ven nada más la imagen que tiene ahí en pantalla, así está ahorita con esa cara siendo buscada también prácticamente casi el mismo caso, la señorita Laura Quintamilla tiene algunos días desaparecida, ¿qué pasa con ella? Bueno, pues que la oficina de policía internacional, girola, o sea la Interpol, girola ficha roja contra la presentadora de televisión, Laura Bozzo, quien es buscada por autoridades mexicanas por el delito de evasión fiscal, recordemos que hace unos días, Laura estuvo compartiendo un tuit, el cual borró a los pocos minutos. Con esto se activó el mecanismo para la búsqueda de la presentadora en más de ciento noventa países adheridos a la Interpol y bueno, pues mencionan que la ficha roja fue emitida a solicitud de la Fiscalía General de la República y con base en la orden de captura que el catorce de agosto pasado libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez y bueno, pues también mencionan dicha orden de aprehensión deriva del incumplimiento de Bozzo a la orden del juez Daniel Ramírez Peña de internarse voluntariamente en el penal estatal de Santeguito en el Estado de México. La FGR imputa a Bozzo el delito de depositaría infiel por vender una casa ubicada en el fraccionamiento La Herradura. Esto en el Estado de México, esta propiedad que estaba embargada por la SAT, pues bueno, dicen que Laura Bozzo la vendió sin dar aviso, sin autorización, obviamente era un hecho que no debió haber ocurrido y por esa situación están buscándola, esta situación cada vez se pone más complicada, pues para esta abogada, irónicamente, que bueno, está siendo buscada ahora ya por la Interpol en prácticamente todo el mundo. Vámonos ahora con con cosas más agradables, bueno, ni tan agradables, quien hizo el coraje ayer fue J Balvin, este cantante quien hoy amaneció con otra información que ahorita platicó rápidamente, pero ayer se llevaron a cabo las nominaciones a los premios Grammy, muchos nominados, muchos felices, pero la verdad, en cierta parte, creo que los reguetoneros están un poco chiflados, creo que se han alzado demasiado y también entre ellos de repente se empiezan a apoyar, eso está bueno, pero de que, oye, ¿sabes qué? Somos de que 20 reguetoneros, nos tienen que nominar a todos, si no, hacemos escándalo, y fue lo que hizo justamente J Balvin ayer, él tuvo cuatro nominaciones, pero dice que faltaron muchos compañeros y por lo tanto, que el Grammy se burla de ellos, que no lo respeta, y estuvo compartiendo unos mensajes a través del tuit, donde pues sí, justamente mostró esta molestia, en la cual dice lo siguiente, los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan, en mi opinión, y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido, les damos rating, pero no nos dan el respeto, dice, posdata, estoy nominado, para que no vengan, que estoy dolido, y comparte también, los que tienen el poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos, porque somos un movimiento, bueno, pues está haciendo prácticamente la invitación a un complot, a estos premios, lo que es cierto, es que si los nominan a todos, y están muy felices, y ay, qué bonito los premios, qué bonito los premios Grammy, los premios Billboard, los que sean, nada más no los nominan, y empiezan con sus chiflazones, y con sus niñarías, la verdad, es una realidad, y por qué lo decimos, porque tanto Maluma como J Balvin, en cada premiación hay algo que no les parecen, y salen a las redes sociales, a empezar a estarse quejando, porque los señores se sienten que están desvalorizados, y que nos dieron nada más tres nominaciones, de veinte que podíamos tener, hay personas que no lo merecen, hay personas que somos mucho mejor, la verdad, patéticos, así es la palabra, patéticos J Balvin, Maluma, y muchos reguetoneros que piensan que también como que son lo mejor del mundo, y estamos de acuerdo, que no lo son, bueno, ahí es la opinión propia, pero así también les escribieron a muchos comentarios de este tipo en redes sociales, es la información de los espectáculos en esta mañana, ya me voy porque ya me enojó J Balvin, no se crea señora, que tenga un excelente tarde de miércoles.